Deja de permitir que las personas que hacen muy poco por ti controlen gran parte de tu mente. La inseguridad siempre está perseguidante y poniéndose en el camino de tus sueños. No se puede deshacer el pasado, pero puedes no repetirlo. Levántate todos los días creyendo que hoy será un mejor día que ayer. Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vivir como si fueras a morir mañana. Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto. El futuro depende de lo que hagas hoy. Es curioso que cuando la vida te da un susto, es cuando te das cuenta que tienes que empezar a vivir. Nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Quien se deja llevar por la magia es más feliz que quien se pasa la vida intentando averiguar el truco. Mientras encuentras lo que buscas, sé feliz con lo que tienes. Si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo más claro. Lo único imposible es aquello que no intentas. Deja que fluya. No todos como planeas. Los que saben cómo pensar no necesitan maestros. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Nada se va hasta que nos haya enseñado lo que necesitábamos saber. Toma riesgos, supera tus miedos. La tranquilidad no llegará si te pasas la vida evadiendo. Ser buena persona no significa que hay que dejarnos pisotear por los demás. La vida es una aventura que tenemos el privilegio de disfrutar. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas y un tiempo para hacer que las cosas sucedan. No creas en quien dice quererte, sino en quien lucha por quererte. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Te ahorrarás disgustos. Las cosas más bellas están resguardadas para los ojos comunes. El que no se equivoca nunca es porque nunca hace nada. No eres lo que logras, eres lo que superas. En el momento que dejas de pensar en lo que puede pasar, empiezas a disfrutar de lo que está pasando. Nada sucede por casualidad. En el fondo, las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos. Pierden miedo a los cambios. Ten más miedo de no cambiar y que todo siga igual. Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. Siempre pensamos que habrá un mañana, pero el tiempo siempre se acaba.